Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no, 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 no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no, no, no Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no, no, no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no, 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 no Hay que enseñarles a los niños desde pequeño la educación para que crezcan con empeño En vez de juzgar a los vaqueros que jueguen que van a ser ingenieros Ya basta que nuestro futuro se pierda Muerte en un hospital o encerrado en una celda He visto carajitos señores de 12 años con un arma más grande que su tamaño Fácil echarle la culpa a la comunidad cuando todos vivimos en esta sociedad En vez de ayudar lo que hacen es criticar Queremos salir del lodo así nos hundimos más La esperanza, los valores de lo nuestro se pierde Hay unos jóvenes ahora se prenden Ustedes son el futuro, el cielo le dio la luz Paz y amor, arriba la juventud Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no, no, no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no, no, no Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no, no, no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no, 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 no No queremos más engaños, ni más promesas Ni personas que jueguen con nuestra nobleza Queremos alegría, no queremos tristeza Amamos el olor de la naturaleza A nuestra tierra con sus hermosas playas Lindas mujeres como las bellas montañas Este es un país que impide y transmite buena vibra El mensaje positivo, con mucha fibra No más racismo, no más discriminación Indio, blanco, negro, cabemos en la nación Todos somos iguales, aquí nadie más que nadie Latinoamérica que me escuche en las calles No más violaciones, vamos a valorar la vida No más delincuencia, recupera tu vida perdida Estás a tiempo, men, toma conciencia Llamado a Venezuela, a no más violencia Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no No, 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 no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no No, 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 no Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no No, 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 no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no No, 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 no Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera. Las de la pasta! Que bonita bandera, que bonita bandera, qué bonita bandera. La de la Paz